En esta presentación echaremos un vistazo a la rentabilidad o ratios con la información, los vatos en el lado izquierdo, vamos a ingresar esa información en las áreas azules en el lado derecho, recomendamos configurar sus vatos en un formato similar para tener los vatos en la parte superior, o a la izquierda con las palabras en celdas separadas como los números. Esto hace que sea mucho más fácil avanzar y procesar la información a medida que avanzamos. En el lado izquierdo de nuestra información, vamos a tener los vatos financieros, incluido el balance. Tenemos A y B. Podemos pensar en ellas como dos empresas separadas, por lo que podemos comparar los vatos a medida que avanzamos, y el mismo tipo de formato en el estado de resultados. Luego tenemos los vatos del año anterior, que es posible que necesitemos para algunos artículos. En otras palabras, los vatos financieros. Seleccione las cuentas de los estados financieros del año anterior. Así que vamos a empezar por arriba con la relación ganancia, margen de beneficio. Una proporción que nos sea familiar. Vamos a tener el ingreso neto, y lo compararemos con las ventas netas o el artículo de ventas. Por lo tanto, con el resultado final de la utilidad neta en la cuenta de resultados. En resumen, en el estado de resultados, vamos a decir que esto es igual al estado de resultados por debajo de los ingresos netos, los 164, 508, vamos a comparar eso con la línea superior del estado de resultados, que son las ventas netas. Recuerde, esto no es el ingreso neto, son las ventas netas. Por lo tanto, neto después de asignaciones y descuentos, que no son gastos, sino que son básicamente cuentas de ventas. Así que, en esencia, las ventas netas de los artículos de línea superior, que para nosotros son solo las ventas de los 780.000, y luego dividirlas para obtener esos índices de margen de beneficio. El índice de margen de beneficio, entonces voy a subrayar que este elemento va a ser igual a los 164.508, y dividido por los 780.000, o el 21,1%. Así que lo que eso, en esencia, significa, va a ser el número final, el ingreso neto, en comparación con el número de la línea superior, las ventas. En esencia, ¿cuánto recibimos? ¿Nos vamos a ir con cada dólar de ventas que tenemos? Lo que va a ser el ingreso neto, o la cantidad neta después de los gastos, haremos lo mismo con los datos B en lugar de los datos, el ingreso neto, vamos a decir que es igual al número de línea final, el ingreso neto, el 202.903, luego vamos a tomar el ingreso neto de la línea superior, las ventas netas. Esto será igual a, en el estado de resultados, los 898.200, luego dividiremos esos dos, esto será igual a los 202.900 divididos por los 898.200 o 222.6, voy a subrayar este elemento, la fuente HomeTab, el subrayado probablemente ya esté hecho para usted. Así que vamos a subrayar dos veces esto. Inicio, tabulación, fuente, menú desplegable, subrayado doble. Entonces, por lo general, los números más grandes mejoran aquí. Por lo tanto, B normalmente sería mejor que A en este caso, porque queremos tener, en esencia, más ventas netas en comparación con el número de ventas de lo que vamos a calcular el rendimiento de los activos. Rendimiento de los activos totales. Compararemos los ingresos netos y los activos totales promedio. Este es uno de esos que cuando ves la fórmula, vas a ver que el ingreso neto dividido por el promedio de los activos totales parece muy básico. Sin embargo, vamos a tener que agregar a eso, qué significa tener el promedio de activos totales y calcular cuáles serán los activos totales promedio. Así que recomiendo ponerlo en un formato como este, una tabla como esta, para que puedan visualizar cómo se puede configurar. Así que vamos a empezar por los ingresos netos. Vamos a empezar por los ingresos netos. Este va a ser el número final. Voy a poner eso en el lado derecho, dejando una columna Enter donde luego calcularemos en una subcategoría, el promedio de activos totales. Entonces, en la columna exterior, en S9 vamos a decir que esto es igual a, y estamos buscando el número de la línea de fondo del ingreso neto en el estado de resultados, que va a ser el 164, 508, y luego vamos a recoger, o calcular el promedio de activos totales, el promedio de activos totales. Así que vamos a tener dos puntos aquí para que podamos tenerlo como una subcategoría. Vamos a llevarlos al lado interior. A la columna R vamos a empezar por los activos iniciales. Por lo tanto, queremos que los activos iniciales tengan en cuenta que no van a estar en nuestros vatos financieros, porque los vatos financieros del balance general representan los activos finales al final del período de tiempo. Entonces tendríamos que mirar los activos iniciales en los estados financieros del año anterior. El final del año anterior es lo que se informa en el balance general a partir del año pasado, que, por supuesto, es nuestro número inicial. Para nosotros, esto va a ser igual a los vatos de abajo. Tenemos nuestros vatos del año anterior a continuación, y queremos los activos totales. Así que estamos buscando los 388 activos iniciales, luego queremos los activos finales, y eso va a estar en nuestro balance. Así que eso va a ser igual a las partidas del balance. En la parte superior, buscamos los activos totales. Serán los 512,740, luego podemos sumarlos, y eso nos dará nuestro subtotal. Así que vamos a sumarlos para el subtotal si es igual a la suma de los 388, y los 512,740 para los 900,740, luego vamos a seguir adelante y dividir eso por 2 para el promedio. Así que recuerden el promedio cada vez que tenemos la cuenta de balance general, y vemos estos promedios, estamos tomando el principio y el final, dividiendo por 2, en esencia, obteniendo lo que es cualquier punto promedio, estamos buscando una especie de punto promedio en cualquier momento dado durante todo el año, porque obviamente una cuenta de balance representa un punto en el tiempo. Y entonces vamos a decir que el promedio de activos totales será, entonces igual a 900,00740 dividido por los 2, o los 450,370, y luego el rendimiento de los activos entonces será igual a los 164,508, divididos por los 5, los 450,370 o 36,5. Ahora vamos a hacer lo mismo para B, vamos a decir B, vamos a empezar por la columna exterior. Una vez más, vamos a calcular, vamos a calcular que la primera línea va a ser el ingreso neto. Esto será igual a en la cuenta de resultados. Estamos recogiendo la 202,903, la utilidad neta. Luego vamos a ir a la columna interna para recoger el promedio de los activos totales. Vamos a empezar por los activos iniciales. Los activos iniciales no estarán en el balance actual, pero sí en el balance general del año anterior. Así que vamos a ir a los datos del año anterior para nosotros, que van a ser los 402,500 y luego vamos a recoger los activos corrientes, que son los activos indios, y esto va a ser igual a lo que está en el balance. Así que buscaremos los activos en el balance, los activos totales, los 540 y 50, y luego los sumaremos igual a la suma de los 402,500, los 540,50, y eso nos dará los 942,550, luego dividiremos eso por 2 para obtener el promedio, que será igual a los 942,550 divididos por 2. Y eso nos va a dar el promedio de 471,275. Luego podemos calcular el rendimiento de los activos totales, que va a ser el ingreso neto, 202,903, dividido por la nota de 471,275, o el 43.1%. Esta relación es básicamente comparar nuestro ingreso neto, el rendimiento, cuánto estamos obteniendo, el número final en el estado de resultados en comparación con los activos totales, que genere nuestro ingreso neto. Así que vamos a querer que este número sea mayor, porque básicamente queremos tener un mayor rendimiento de nuestros activos. La razón por la que tenemos activos es para ayudarnos a generar nuestros ingresos netos. ¿Con qué eficiencia los estamos utilizando? Bueno, este es nuestro número de rendimiento final en el estado de resultados en comparación con nuestros activos totales. En esto queremos que sea más alto para que B se vea mejor en este caso, porque eso indicaría que están haciendo un mejor uso de sus activos que A para generar el ingreso neto. A continuación, vamos a echar un vistazo a la rentabilidad del capital de los accionistas ordinarios. Rendimiento sobre el capital de los accionistas ordinarios. Esta va a ser otra en la que si solo miras la fórmula, va a parecer una fórmula bastante básica. Música Eso nos va a dar nuestro subtotal. Así que nos daremos el subtotal, que, por supuesto, será solo 164, 508, menos 0 para el subtotal. Luego vamos a recoger el capital promedio. Por lo tanto, el patrimonio promedio. Y para hacer esto, vamos a traer esto a la columna Inter, y lo dividiremos como un subcálculo. Tendremos que hacer el capital inicial más el capital final y luego dividirlo por dos, porque es una cuenta de balance, una vez más. Por lo tanto, el comienzo va a ser el capital inicial no va a estar en nuestros estados financieros, no en el balance, porque es un número del año anterior. Vamos a retomar eso de los estados financieros del año anterior, porque el balance general del año anterior es al final del año anterior y, por lo tanto, al comienzo del año en curso. Así que estamos buscando la equidad inicial. Vamos a mirar los datos del año anterior. Tenemos estos dos elementos, el 170 y el 161,592 son los dos elementos de capital. Voy a usar la función de suma, luego es igual a la suma para recoger los 170 y los 161,592, y luego vamos a tener la cantidad final. Así que el final, equidad que somos, luego estará en nuestro estado financiero actual, igual a la suma de, y recogeremos el monto del patrimonio final en el balance, que va a ser el 170 y el 198,600, para el 368,600 lo sumamos, y eso será un subtotal. Así que voy a subsumarlos igual a la suma de la equidad inicial y final. Y luego tomaremos eso y lo dividiremos por dos, tomando esa cantidad dividiendo por dos para obtener el capital promedio, que voy a sacar a la columna exterior. Ahora esto es igual a los 700.00192, divididos por dos. Por lo tanto, desea visualizar este tipo de cálculo. ¿Cómo se va a formatear este tipo de cálculo? Cuando lo veas, si tienes que hacerlo a mano, esta es una forma de hacerlo. Va a ser un tipo de cálculo más largo, pero esto es lo que vas a tener que introducir en la calculadora. Es mejor que lo escribas en este formato, porque será más fácil de pensar, en lugar de tener, ya sabes, este cálculo aquí arriba y luego algún otro cálculo aquí abajo para el promedio y demás. Así que vamos a calcular el resultado final, que es el rendimiento del capital, que será el ingreso neto, en esencia, menos los dividendos preferentes, dividido por el capital promedio, que va a ser el 47% aquí. Hagamos lo mismo con B así que voy a entrar en la columna exterior. Recogeremos los ingresos netos. Primero. El beneficio neto será igual a lo que buscamos en la cuenta de resultados. En resumen, 202.903 no va a haber dividendos preferentes. Luego vamos a restar esto el 202.903 menos el 0 nos da el 202.903. Luego vamos a ir a la columna Enter para el capital inicial. Vamos a decir que esto es igual a la suma de, y nos detendremos en nuestras partidas de capital. Y estamos buscando a B queremos el 196 y el 889, 863, para los datos del año anterior. Luego queremos los datos del año en curso, que van a ser el patrimonio final. Porque, por supuesto, el balance actual es a finales de año, y vamos a sumar las partidas del balance para el año en curso, que van a ser las acciones ordinarias y las utilidades retenidas, los 196 y los 136.750, entonces podemos sumar esas dos partidas. Es igual a la suma de los 285.863, los 332.754 y los 618.613, luego dividiremos eso por 2, y lo meteré en la columna exterior. Este será el patrimonio medio. El patrimonio medio es entonces el 618.613 dividido por 2. Y luego podemos hacer el cálculo final, que será igual, en esencia, al ingreso neto menos los dividendos preferentes, si los hubiera, divididos por el patrimonio promedio, lo que nos dará el 65.6 ahora, cuando pensamos en el rendimiento del capital, estamos considerando el ingreso neto, el fondo, el número de tipo de rendimiento, y estamos considerando el patrimonio neto promedio, que se podría considerar como activos menos pasivos, o básicamente el valor contable de la empresa, el valor contable de la empresa en comparación con los ingresos netos. Entonces, en otras palabras, que también estamos utilizando, básicamente los activos menos los pasivos, el patrimonio en relación con el ingreso neto? Entonces, por lo general, querríamos que este número fuera más alto, y eso va a ser por lo tanto, ¿BCB mejor? En este caso, parecen estar buscando utilizar de manera más eficiente sus activos patrimoniales menos pasivos, y generar los ingresos netos de esa manera.